¿Qué tal amigos del Ibero? Un saludo para todos los que están enganchados en el programa. Hoy con una nueva edición y mucha información que tiene que ver hace poquito porque hay muchos inconvenientes, sobre todo en Sport Boys del Callao, que lo vamos a comentar en un instante, y acompañado de Gustavo Peralta. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, un saludo a todos los amigos del Ibero, con mucha información, como tú bien lo dices, y Sport Boys no le está pasando nada bien, después de la goleada sufrida de local en Vía El Salvador, porque no pudo jugar en el Callao ante Manucci por 6 a 2, la barra del Club Rosado se ha acercado esta mañana a los entrenamientos de Boys y se ha dado agresión a los jugadores y los jugadores han convocado una conferencia de prensa que se va a dar en los próximos minutos para hablar al respecto y denunciar estos hechos. Exactamente, antes de entrar con el primer tema y con la portada, vamos a mencionar algo muy importante, porque no dejes pasar la oportunidad de impulsar tu negocio gracias a Emprende y Crece con el Popular. Encuentra tips, consejos, herramientas, entrevistas y videos que potenciarán tu espíritu emprendedor. Entérate más en elpopular.p o también los lunes y miércoles con tu diario El Popular, así es que ya sabes. Ahora sí, vamos a ir con la portada de nuestra edición impresa, que justamente la tenemos en pantalla, que dice goleada con trafa, dice, ¿no? Hubo amaño, dice la portada, Manucci venció 6 a 2 a Boys en un partido tan raro que hasta las casas de apuestas decidieron observar el resultado ante el posible arreglo. Hecho doloso, se suma a varias denuncias de este tipo en la Liga 1. Habrá investigación, se sancionará a los culpables, hoy lo analizamos, ¿no? Tiene que ver también un poco las llamadas en lo que fue la derrota de Sporting Cristal jugando en Arequipa. Es la portada de nuestra edición impresa y ahora sí, vamos a ir con el primer tema que nos deja producción y vamos a tenerlo en pantalla, que dice, Manucci venció a Boys, resultado dejó sorprendido a hinchas y jugadores. Gustavo, la última información es que en el popular, como se dice en lo popular, ha habido un ajustón. Sí, primero hay que decir ante la pregunta del programa si hubo amaño o no, de que no, porque la situación es clara. Hay una empresa que se llama Radar Sport, que es una empresa internacional que trabaja con FIFA, Comebol y la Federación Plano de Fútbol y trabaja con otras federaciones a nivel mundial y que es una empresa que se encarga de alertar, confirmar o sospechar sobre amaño de partidos por diversas cuestiones de plataformas de casas de apuestas. Y lo que ha ocurrido a raíz de esta información que dio una casa de apuestas, no más, una casa de apuestas sobre el partido entre Boys y Manucci, es que esta empresa le informó a la Federación del Perón de Fútbol que no ha habido, no se ha dado ninguna cuestión extraña, rara o sospechosa sobre el partido señalado entre Boys y Manucci. Por tal razón no hay nada que pueda iniciarse en un proceso en la sala de ética de la Federación Plano de Fútbol porque no ha ocurrido, no hay una cuestión oficial, no hay una cuestión para iniciar un proceso de investigación a la gente de Boys o a la gente de Manucci o al respecto. Lo que sí hay es una falta de consideración, de respeto y teniendo en cuenta el alcance que ha tenido de esta casa de apuestas que no lo ha hecho de una forma correcta, porque entiendo que ellos pueden tener algunos filtros internos que los consideren de que ha habido una cuestión presunta que les haga saber, pero después lanzar un comunicado señalando y embarrando a clubes y al campeonato ya ocurre que está complicando el sistema y lo que ha ocurrido el día de hoy en lo que yo sí hago responsable de esta casa de apuestas es que ha provocado que vaya a la barra y que ajuste a los jugadores de una forma violenta y ha ocurrido que en un rato van a los jugadores. Claro, porque si Boys perdía 6 a 2 pero no salía este comunicado, no sé si es que la barra iba. Claro. Pero a ver, para dejar algo en claro, ¿qué es lo que dice la casa de apuestas? La casa de apuestas en el comunicado es una nada más, la casa de apuestas en el comunicado dice que recibieron una alerta. ¿Qué quiere decir con una alerta? Yo más o menos por lo que entiendo y por lo que investigué un poco, quiere decir que por ejemplo, no es el número exacto pero vamos a ponerlo, el partido de Boys Manucci, vamos a poner que 100 personas apostaron en ese partido y para ellos la alerta es que, qué coincidencia que 90 personas apostaron por Manucci y qué coincidencia que hubo una muy buena cantidad de gente que apostó que el partido tenía 3 goles, por ejemplo. Es por eso que ellos activan una alerta, porque les parece muy raro eso. Claro, claro, pero sacar un comunicado, cuando no tienes las pruebas suficientes y cuando lo que corresponde en este caso hacer, y las casas de apuestas lo saben, es que ellos tienen que ir ante el Comité de Ética e Integridad de la Federación y decir tengo estas pruebas. Y esto es lo que está pasando y te pido que investigues, como ha sucedido antes con determinados jugadores o con determinados partidos. Pero en este caso no ha ocurrido eso, lo que ellos hicieron es lanzar un comunicado y después borrarlo y a las horas poner otro diciendo, bueno, ahora sí vamos a cumplir con pagar. Una empresa como esta casa de apuestas que en primer lugar no tiene domicilio fiscal en Perú. Sí, y muchas, ¿ah? Y hay muchas. Entonces, partiendo desde ahí, ya ha habido un enlodamiento a Bois, a sus jugadores y al campeonato. Y también contra Manucci, seguramente, que se ve afectado, que lanzó un comunicado el día de hoy. Lo que ha provocado es que el día de hoy la barra vaya a agredir a los jugadores. Hay detenidos y hay una conferencia que se va a conocer en un rato, pero repito, para mí es muy grave lo que ha hecho esta casa de apuestas. Estas, entiendo que Sport Bois está analizando muy seriamente tomar acciones legales con esta empresa, porque es lo que corresponde. Claro, porque no muy a la ligera puede sacar una información como esta, porque lo hizo, creo que una hora después del partido. Claro, claro. Cuando había rumores, pero si sale una casa de apuestas a decir eso, claramente ya complica todo. Y lo que pasó en la mañana es terrible en la práctica. Claro, y aparte como... Y a Mónica fue la pregunta. Sí, aparte de un 6-2, o sea, uno puede... En el fútbol se da estos resultados, o sea, no es que nunca se ha dado en el fútbol que alguien pierda 6-2. O sea, podemos discutir que Steven Rebaneira no tiene nivel para ser arquero, menos el capitán de Sport Bois, no sabemos... O puedes discutir que Alayo se equivocó. Podemos discutir que Alayo es un técnico interino, que no tiene la capacidad para estar como técnico principal de Sport Bois. Podemos discutir cosas futbolísticas, pero lo demás no. Claro, o sea, puedes discutir muchas cosas de lo que ha sido el partido, pero de ahí a lanzar ligeramente que existió ya un tema con apuestas, la verdad, a mí, sinceramente, me parece muy desatinado. En tan corto tiempo, sin hacer una investigación, como dices tú, sin ir a la federación y al código de ética... Alar Sport es una empresa muy seria que trabaja con diversas federaciones del mundo y trabaja con FIFA. Es la que incluso alerta si a nivel de una Copa del Mundo hubiera, por ejemplo, una posibilidad de baño del partido o algo, ellos alertan. O sea, es una empresa muy seria. Exactamente, ¿no? Y como bien dice, ¿no? Ha habido un inconveniente ahora en los entrenamientos. Va a haber una conferencia de prensa de los jugadores. Me parece que es oportuna. Ellos señalan acá de jugadores agredidos, los jugadores mismos. Sí, hay jugadores agredidos con todo lo que ha cargado una información que la verdad me pareció muy ligera en el sentido de esta casa de apuestas. Ahora sí, destacamos el tema de Sport Boys. Vamos a pasar al siguiente también que nos deja producción y vamos a tenerlo en pantalla que dice Guerrero retorna a Matute. Paolo Guerrero espera desvinculación de Vallejo para firmar con Alianza. Hoy son los dos días hábiles, ¿no? Sí, hoy se cumple. Hoy por la tarde, en un rato más deberíamos tener novedades. Lo que normalmente ocurre cuando la Cámara de Resolución y Disputas recibe una causa o una petición de fenecimiento de contrato, lo que ocurre es que la FIFA siempre va a respetar, validar que el jugador tenga el derecho de trabajar y no está en un lugar del que no quiere. Por tal razón, sospechamos, creemos, queremos que va a ser así, que Paolo Guerrero va a ser liberado el día de hoy. Esto no exime a que Vallejo después de esta decisión solicite legalmente ante el fuero que ellos consideren una indemnización por daños y perjuicios deportivos, económicos, comerciales, como ellos consideren, sobre Paolo Guerrero y después lo que pueda venir contra alguien más que sea un tercer involucrado que ellos consideren. Por ahora ese no es el caso, por ahora están esperando una decisión, Vallejo ha dado sus argumentos, Vallejo considera que tiene razón, pero normalmente siempre lo que ocurre en estas Cámaras es que se le da la razón al futbolista casos ya habido jurisprudencia también. Y con esto queda claro que la próxima semana presentan a Paolo en Alianza. Paolo quiere ser feliz, Paolo quiere jugar. Paolo va a jugar en Alianza. Paolo necesita y merece ser feliz. Creo que partiendo de la opinión, fuera de lo legal, creo que necesita jugar, necesita ser feliz, necesita ir al club que quiere, él quiere ir a Alianza Lima. Después seguramente tendrá que seguir arreglando el tema económico. Claro, ya si después le va bien, que si es una buena contratación de Alianza. Ya, esa es otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que Paolo, pero yo siento que Paolo manejado no está muy bien, Paolo. Porque creo que la primera decisión de ir a Vallejo, a comienzo de año, comenzó todo mala. Nunca debieron juntarse Vallejo y Paolo. Exacto, porque aparte... Porque no había una conexión. Sí, o sea, no entiendo qué sucedió en ese trayecto para que Paolo acepte todo con Vallejo y firme con Vallejo y al final diga que no quería ir por los temas ya que todos conocemos y ahora que se dé esta desvinculación de Vallejo y obviamente va a ir a Alianza. Esto, la próxima semana, si no es lunes, martes, miércoles, la próxima semana, lo van a presentar a Paolo Guerrero, ni bien el día de hoy, que es el día, el plazo para que se pueda desvincular ya con todo el tema que ha habido esta conciliación, porque fue una conciliación primero con la Federación Peruana de Fútbol. Cada uno ha dado su parte, su alegato. Exacto, entonces, a más tardar, si todo esto sale bien el día de hoy, la próxima semana, Paolo Guerrero va a ser jugador de Alianza y va a tener... ¿Y sabes qué es lo bueno de Paolo que le va a hacer bien? Es que va a haber un receso y en ese receso se podría trabajar con él también. Claro, claro, eso es verdad. Lo cierto es que en un rato más seguramente vamos a tener novedades ya oficiales de parte de la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol y Paolo Guerrero con esto tendrá la libertad. Nada lo va a atar, nada lo va a complicar para que él pueda decidir a qué club ir. Él va a decidir automáticamente y va a firmar con el acuerdo que tenga, seguramente sea Alianza Lima y lo mejor para él. Ahora, Paolo, hay que ver por cuánto tiempo es el contrato, ¿no? Por cuánto tiempo. Claro, o sea... Yo me imagino que será por todo el 2020, lo que resta este año y el otro año, ¿no? O sea, casi, claro. Bueno, este año no hay que contarlo casi porque son nueve fechas. Yo creo que es lo que Paolo quería, ¿no? Es lo que Paolo quería, además. Claro. Ahora, ya con eso te das cuenta de que Alianza también tendría que cambiar algo porque el otro año tener a dos jugadores que pasen los jueces de tantos años... Seguro, pero viendo lo de hoy, o sea, ha vuelto el gol Sabac, pero viendo la baja de Waterman, la lesión de Barcos que va a volver seguramente, creo que sí es necesario hoy un delantero más en Alianza Lima y más alguien como Paolo. Sí, claro, ¿no? Yo creo que yo también... Hoy el escenario es diferente al de hace tres semanas, por ejemplo. Claro, sí, sí, porque Alianza perdió... Perdió a De Santis, perdió a Waterman, por ejemplo. Igual volvió, eso es lo importante, ¿no? Claro, entró Zúcar, pero igual le sigue faltando... Le sigue faltando un peso diferente. Sí, le sigue faltando un delantero, ¿no? Este es el tema de Paolo Guerrero y ahora sí vamos a pasar al siguiente también que nos deja producción y que dice... Melgar derrotó a Esporte Cristal con un resultado 2 a 0, los Rimen se despiden del clausura. Mira, yo siento que Cristal lo que tiene que pelear es no salir de ese segundo lugar del acumulado. Porque hoy se le ha ido un poco, cuando tengamos la tabla de posiciones, me dice producción, porque creo que va a ser importante hablar con la... Resulta eso de Melgar, porque Melgar la ha ganado de local a los tres. La ha ganado Alianza, la ha ganado a la U y la ha ganado a Cristal. Y eso te marca una diferencia, quieras o no, o mejor dicho, te marca una notoria diferencia al final del campeonato cuando ves que tus rivales directos no hicieron lo propio con todos los rivales directos, ellos sí lo hicieron. Sí, mira, yo te decía la tabla porque en estos momentos le ha sacado 5 puntos de diferencia a Alianza, que es el primero, a Cristal. Claro. Pero en el acumulado, Cristal está segundo. Sí. Entonces, yo por eso te decía, si por lo menos ya no te va a alcanzar, porque van a restar 9 fechas si no me equivoco, no te va a alcanzar a ser campeón del clausura, lo que te debería alcanzar es quedarte como segundo del acumulado y que si Alianza campeón del clausura, a ti te dé la opción de ser semifinalista. Ok, ok. Por ahí creo que va el camino de Cristal, si es que no te da. Bueno, es un camino, no es el que los hinches seguramente quieren, pero es el camino, digamos, que tienen como una gran posibilidad. Ahora, lo cierto es que sí, en Cristal, Iberico y Canchita González no han aparecido, no han entrado como deberían, siendo los refuerzos que entendían, tenían que darle un plus y una jerarquía diferente al equipo y después lo de Pretelli y Chávez, por decir dos nombres o no enseñarnos con él. Hasta el mismo Romero. Hasta el mismo Romero no terminan siendo jugadores que uno diga, wow, esto sí te da una solidez como para que puedas pensar en el campeonato. El partido de quiebre seguramente de local con lo que venga a Cristal va a ser su tarea, pero el partido de quiebre para Cristal va a ser el que viene en unas fechas más, después del receso, ante Universitario de Cortes. Lo que pasa es que Cristal yo siento que hace, ¿sabes qué hace mal Cristal? ¿Hace cuántos años no campeona Cristal, por ejemplo? Sí, ya, 2020, si no me equivoco, ya, 2020. Y de esos cuatro años, yo no entiendo por qué Cristal, por ejemplo, continúa con Ávila, continúa con Tábara, está Pretel, o sea, hay jugadores que ya, hasta el mismo Hover, mira, que ya ni siquiera tiene espacio, o sea, como que Cristal... Sosa tampoco ha sido un descoyante de fichaje. Exacto, o sea, yo lo que digo es, Cristal creo que tiene un merecimiento de cambiar. Pasquín es un lateral normalito que no te da más que lo demás. O sea, yo siento que Cristal tiene que cambiar muchos nombres y tiene que ser... Para empezar el otro año. Sí, claro. ¿Y dónde le puede alcanzar este? Vamos a ver. Sí, mira, yo la verdad, bien complicado lo veo porque yo veo la tabla y veo los partidos que le faltan a Cristal y no siento a un Cristal un rumbo cuando ha jugado con equipos fuertes, por ejemplo. Le ha pasado ahora con el técnico, te digo, ¿no? Claro. En altura no ha ganado ni un partido, los que ha comenzado jugando Farré, con Alianza, por ejemplo, Cristal solamente tuvo un tiro al arco con Alianza. Ahora con Melgar, hasta el minuto 70 la jugada de Cauterucho que casi ya se gol Romero, Cristal no tuvo ni una llegada clara al arco. O sea, es lo que me preocupa de ver a Cristal que cuando juega de local, con Manucci, con Grau... No tiene una productividad en ataque importante, ¿no? Sí, creo que ahí es donde Cristal, por ejemplo, le va a costar el campeonato y ya son cinco puntos que se te ha ido el primer lugar. Y ya es difícil. Sí, claro. En esta etapa del torneo, ahora va a venir el receso del torneo porque empiezan las eliminatorias, este domingo 25 por la noche, vía redes sociales, va a salir la lista de convocados y el lunes 26 inician los entrenamientos, pero este tiempo que va a tener de para el torneo, Cristal tiene que aprovecharlo muchísimo, ¿no? Sí, claro. Y se nota que en lo físico también, porque ayer era un equipo que ya no podía más, estaba fundido. El error de Chávez es básicamente por cansancio. Sí, claro, ¿no? Cansancio, mal cálculo también de la pelota, pero sí. O sea, se vio estas cosas y ahora, yo por eso te decía, yo que Cristal apunto a no salirme de ese segundo lugar del acumulado. Es decir, ahorita ganar, ganar, ya si es que Alianza no pierde, por así decirlo, pierde solamente un partido. Yo tratar de quedarme con el segundo del acumulado, prender velitas, que la U no sea el campeón del clausura, porque si la U campeón del clausura sacaba todo. Tú dice que esa es la estrategia de Cristal, por ahora. Es que yo podría adoptar esa estrategia, porque ya se me fueron cinco puntos. O sea, son cinco puntos. O sea, es que Alianza pierde dos partidos. Claro, en esto es muy difícil. Y encima cuenta que también hay que contar el hecho de que Melgar va a jugar el clásico del surco ante Cienciano y después tiene el partido pendiente. Por eso te digo. O sea, si saca seis puntos, ahí ya se complica mucho. Claro, porque te va a sacar cinco uno, el otro se va a dar cuatro. Claro, se ajusta a todo. Sí, por eso te digo. O sea, Cristal, yo siento que Cristal, si quiere pelear el título, es no salir del segundo lugar del acumulado, que campeón es Melgar, campeón de Alianza, y yo meterme a la semifinal. A menos que pase lo que uno no cree. Que Alianza, U y Melgar pierdan dos partidos. Claro, claro, totalmente. Por eso te digo, es un camino bien complicado. Igual, en deuda, también Guillermo Farré, el técnico de Cristal, que creo que le está pasando a factura el hecho de no conocer la geografía, la estructura del fútbol peruano. Y se vio un poco el planteamiento de ayer también. Y se vio un poco el planteamiento de ayer. Marco Valencia es el mejor técnico peruano en la actualidad y está demostrándolo con Melgar. Y seguramente ahora vaya por ese clásico del sur ante Cienciano, que viene golpeado después de caer goleado ante Alianza Lima. Pero Melgar llega con muy favorito este partido y tiene a cuesta en su bandera. Exactamente. Cerramos entonces el tema de Melgar. Vamos a pasar a la agenda. Porque hay partidos interesantes en el día de hoy. Hay partidos, sobre todo, de Copa Libertadores. Sao Paulo, 5 de la tarde ante Nacional. Y Bolívar a las 7 y 30 ante Flamengo. Partidos que van por ESPN. Esa es la vuelta ya de los octavos de final. De la Libertadores. Sudamericana también. Ameliano, 5 de la tarde con Libertad. Belgrano. Ante Paranaense. Y Cruzeiro, 7 y media. Ante Boca y 1. Juega Luis Advíncula. Sí, exactamente. Estos son los partidos destacados. Y antes de despedirnos, les voy a mencionar algo muy importante. Porque no dejes pasar la oportunidad de impulsar tu negocio gracias a Emprende y Crece con el Popular. Encuentra tips, consejos, herramientas, entrevistas y videos que potenciarán tu espíritu emprendedor. Entérate más en elpopular.p o también los lunes y miércoles con tu diario El Popular. Así es que ya sabes. Y nosotros de esta forma llegamos a la parte final del programa. Nos vamos a encontrar el día de mañana, como siempre, con toda la mejor información en Líbero por LR+. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Gustavo. Chau, chau.